Santos de los últimos días fieles creen que un agricultor como José Smith no pudo haber escrito un largo libro histórico como el Libro de Mormón, y por lo tanto la única explicación es que el Libro de Mormón debe haber venido de Dios. Esto tiene que ponerse en perspectiva. Muchos lectores objetivos sienten de acuerdo en que el Libro de Mormón palidece en comparación con muchas otras obras literarias como Un Cuento de dos ciudades, La Guerra y la Paz, Don Quixote, o de cualquier de las obras de William Shakespeare. Muchos otros libros son más complejos y difíciles de escribir que el Libro de Mormón. En la serie de ficción El Señor de los Anillos, por Tolkien, hay múltiples civilizaciones interactuándose que son plenamente desarrolladas y también con sus propios idiomas. Si Tolkien hubiera dicho que un ángel le diera una serie de planchas de oro y que las tradujera al Libro de Mormón, nadie lo habría creído, porque todo el mundo sabe que el señor Tolkien era ciertamente capaz de escribir un gran libro mucho más impresionante. Personas razonables están seguros de que el Libro de Mormón no es un libro tan espectacular que nadie en el planeta podría haberlo escrito sin la intervención divina. Pero, ¿podría José Smith haberlo escrito? B. H. Roberts era un líder fiel y prominente de la Iglesia mormona. Fue considerado como uno de los más brillantes líderes e intelectuales de la Iglesia mormona. Roberts era una autoridad general, el presidente del primer consejo y asistente historiador de la Iglesia. Aunque B. H. Roberts se mantuvo fiel y era un defensor valiente del Libro de Mormón, fue lo suficientemente honesto y valiente para declarar en sus escritos que José Smith realmente era capaz de crear el Libro de Mormón. Roberts dijo, En la luz de esta evidencia, no puede haber ninguna duda en cuanto a la posesión de una vívidamente fuerte imaginación creativa por José Smith el profeta. Una imaginación podría estar con la razón que, dadas las sugerencias encontradas en el conocimiento común de las antigüedades americanas aceptadas en la época, complementada por tales obras como Vista de los Hebreos por Ethan Smith, podría haber hecho posible que él creara tal libro como el Libro de Mormón. Así que preguntamos a los mormones fieles, si un apologista de la Iglesia como B. H. Roberts podría admitir que ciertamente era posible que José Smith creara el Libro de Mormón, ¿podría usted aceptar esa posibilidad también? La evidencia indica que José Smith copió de otras fuentes para elaborar el Libro de Mormón. Hay muchos paralelos que B. H. Roberts notó entre el Libro de Mormón y otro libro llamado Vista de los Hebreos, que fue escrito por Ethan Smith, no familiar de José. Vista de los Hebreos fue un libro popular en el área de José Smith publicado en 1823, años antes del Libro de Mormón. Dijo que los indios americanos eran realmente descendientes de los hebreos que llegaron a las Américas y se separaron en dos facciones, una civil y otra salvaje y sedienta de sangre. Había un montón de guerras entre ellos y finalmente la facción salvaje aniquiló la facción civilizada. El libro comienza con la destrucción de Jerusalén, cita una gran cantidad de escrituras de Isaías y hace referencia al Urumitumim y también menciona a un profeta parado en una pared declarando a ir de las personas mientras que las personas le disparan flechas. Esto es muy similar a la premisa del Libro de Mormón. Otras influencias del Libro de Mormón son evidenciadas. El libro cita extensamente la versión Rey Santiago de la Biblia contiene copias de un sueño experimentado por el padre de José Smith, utiliza estrategias de batalla de guerra de 1812, utiliza varios temas también de sermones relacionados con la época de José Smith. Hay un número creciente de críticos que creen que Sidney Rigdon y Oliverio Cowdery ayudaron a Smith a producir el Libro de Mormón. Una teoría propone que utilizaron un manuscrito sin publicar por el autor Solomon Spaulding, que fue modificado con el contenido religioso sugerido por Sidney Rigdon. Fieles santos de los últimos días proclaman que nadie de circunstancia comparable con José Smith nunca produjo nada fuera de sus aparentes capacidades como lo hizo José. Si hay otros que han producido obras que son superiores de sus capacidades, entonces esto mostraría que la experiencia de José no fue único, y tal vez hay explicaciones más terrenales para la origen del Libro de Mormón. Considere Perla Karen. En 1900, esta joven de repente comenzó a escribir poemas y novelas notables de duración larga. Esto lo hacía a través de una especie de escrito en automática. Ella afirmaba canalizar el espíritu de una mujer del siglo XVII llamada Paciencia Worth. Mucho como José Smith, Perla Karen tuvo una educación limitada y no mostraba habilidades de escritura inusual antes de que empezara a canalizar a Paciencia Worth. También dictaba sus increíbles obras a una escriba espontáneamente y delante muchos testigos, sin ninguna cortina entre ellos. Ella sorprendía a la gente y aturdía a los críticos a lo largo de su vida. No se encontraron ningunas pruebas de un engaño o fraude. Paciencia Worth pruebe que Dios no tiene por qué intervenir cuando una persona sin educación se mueve a escribir un libro. Mohamed, aunque sin educación, dictaba sabiduría divina originada del ángel Gabriel. Sus palabras se convirtieron en el Corán, que se considera sagrada escritura por más de mil millones de musulmanes. Hay muchos ejemplos de personas que han creado los textos de escritura que afirman ser divinamente inspiradas, ya que sean fraudes, personas con talento o delirantes. Algunas de sus obras son extraordinarias. Un ejemplo contemporáneo es Christopher Nmelka. Este ex guardia de seguridad afirma que escribió o que tradujo la parte sellada del libro de Mormón, que Smith nunca intentó traducir. Él ha producido un centenar de capítulos, así como las 116 páginas perdidas que fueron inicialmente traducidas por Smith. Ha producido más de 700 páginas del manuscrito. Es notable. La escritura que él ha desarrollado son idénticas al inglés rey Santiago como contiene el libro de Mormón. Su biografía revela un hombre sincero. Él cree que en la realidad ha traducido estas escrituras perdidas usando el Urumitumen. Nmelka ya tiene un número de conversos a su religión. Por favor, lea un poco de la porción sellada para ver lo mucho que este hombre ha escrito y cuán similar es al libro de Mormón. Su obra hace evidente que el libro de Mormón no es imposible de replicar como los mormones afirman. Hay muchos misterios increíbles que no podemos explicar, pero la primera respuesta no es afirmar que debe tener alguna explicación sobrenatural. Por ejemplo, ¿cómo escribió Beethoven sinfonías enteras cuando estaba totalmente sordo? Todavía no sabemos definitivamente cómo se construyeron las pirámides de Egipto, cómo llegó Einstein a la teoría de relatividad, y cómo compuso Mozart música notable como niño pequeño. Millones de libros existen por millones de autores. El libro de Mormón es simplemente otro libro más. Si no fuera de su pretensión de origen divino, no es probable que existiría el mormonismo. Nadie fuera de la comunidad mormona cree que el libro de Mormón es la obra de un genio o tan eterna como los escritos de Shakespeare. Autores expertos, como Mark Twain, han leído el libro de Mormón y no encontraron nada en él para ser divino. De hecho, Twain refirió al libro como cloroformo impreso. Si examinamos la primera edición del libro de Mormón escrito en formato original, sin los párrafos numerados como la Biblia, descubrimos miles de errores gramaticales. Esto no es diferente a cualquier otra obra de ficción comúnmente escrito. Si José hubiera dicho que él mismo escribiera el libro, no es probable que la primera reacción sería, imposible, un ángel debe haberse lo dado. Una buena pregunta para hacer a los amigos mormones es, ¿exactamente cuáles partes del libro de Mormón no podrían haber sido escrito por José Smith? Si revisamos críticamente el libro de Mormón y luego encontramos frases o párrafos que no podrían haber venido de Smith con sus fuentes disponibles, debemos preguntar si son frases tan profundas que una persona que estudiara la Biblia, asistiera a muchos servicios religiosos, fuera un exhortador en su iglesia local y tuviera una excelente imaginación no podría haberlas escrito. Fieles santos de los últimos días no cuestionan que los antipasados de los indios americanos escribieron el libro de Mormón en planchas de oro, pero rechazan totalmente la idea que un hombre del siglo 19 podría haber hecho exactamente lo mismo.